Si sois de mi quinta seguro que os pilló de chavales la película Jurassic Park, Parque Jurásico, donde había un parque de atracciones de dinosaurios. Bueno, luego hubo sucesivas entregas y ahora vuelve a estar de moda. Pero a mí me marcó un poco esa película. ¿Quién no ha querido montar un parque de atracciones con dinosaurios? Pues Mesozoic nos permite hacerlo. Un juego que no es de gestión, no es un juego de recursos, es un juego puzzle en el que tendremos que resolver una suerte de rompecabezas. Os explico cómo va, que es un sencillito juego que se juega en tres rondas, que tiene tres pasos cada una de las rondas. En cada ronda primero elegiremos cartas, después deslizaremos cartas con un reloj de arena y por último puntuaremos. Después de las tres puntuaciones, el que tenga más puntos habrá ganado, aunque también hay una pequeña salvedad. Os la cuento al final. Tenemos un mazo de cartas que está preparado con las cartas de cada jugador. Cada jugador tiene un director con un color y un dinosaurio. Yo he cogido al triceratops rojo y cada uno tendrá su director y tendremos un mazo propio de cartas que tiene en este icono. Todos tendremos el mazo de cartas de nuestro icono. Barajamos los mazos de cartas de todos los jugadores que participen en la partida, los que no estén se retiran, junto con unas cartas neutrales que tienen unos huevos blancos de dinosaurio. Cuando tengamos todo eso mezclado formaremos el mazo y repartiremos 11 cartas al azar a cada jugador. Además cada jugador tendrá una tarjeta de puntuación para recordar cómo se puntúan. La dejamos por un lado, pondremos en el medio el reloj de arena, tendremos a mano esta libretilla para puntuar, luego os explico cómo va la puntuación y podremos empezar. Primera de las fases, en cada una de las tres rondas como digo, pues en la primera fase vemos las 11 cartas y seleccionamos dos para quedarnos, las que queramos, selecciono dos, las que yo quiera, me las quedo y paso las restantes y recibo otras tantas, recibo nueve. De estas nueve vuelvo a escoger dos y las paso y así lo hago cinco veces hasta que tenga 10 cartas en mi mano, perdón, en mis mesas reservadas y reciba la última, esta última me la quedo. Así que al final volveré a tener 11 cartas, pero habiendo hecho un draft. Nos dice el juego que la primera ronda en un sentido, la segunda ronda en otro y en el tercero otra vez en el primero de los sentidos. Y una vez que tengamos las cartas escogidas en la mano, las barajamos, las 11 que hayamos escogido las barajamos y las colocamos boca arriba, como caigan al azar, en una cuadrícula de tres filas por cuatro columnas. Es decir, una especie de cuadrícula. Habría que ponerlo juntito para que quedara bonito, pero bueno, como vamos a moverlo veréis que puede ser un poco más lío. Así que lo coloco un poco como caiga, ¿vale? No importa que no sean nuestras. Por ejemplo, esta carta es mía desde mi set. Estas no, no pasa nada. Estas son neutrales, ¿vale? Bueno, pues no hay problema. Coloco las cartas. Y una vez que tengamos todos esto colocado, podremos empezar con la segunda fase que es la de deslizar. Antes de empezar con esa fase es importante saber qué tenemos que conectar. Hay dos tipos, tres tipos, perdón, de como de atracciones y luego un tipo decorativo. Podemos tener recintos de herbívoros o de carnívoros que van o bien dos cartas en vertical o bien dos cartas en horizontal. Es decir, aquí por ejemplo me falta un trozo de recinto. ¿Veis? Tengo la parte izquierda, necesitaría la parte derecha que es esta, de manera que si están juntos forman un recinto. No tienen por qué ser del mismo tipo de carta, no importa, encajan todos. También hay recintos, como veis, en vertical. No me ha salido ninguno, no pasa nada. Cada uno de estos recintos completo me dará seis puntos. Luego tengo o camiones o bien atracciones. Estos son atracciones. Y luego hay camiones. Aquí no me ha salido ninguno, pero fijaos que la propia carta de jefe tiene un camioncito. Esto, por cada uno, por cada atracción o por cada camión, recibiré dos puntos. Y luego están los raíles, los interraíles. Estos son monorraíles. Por cada conexión válida de monorraíl, por ejemplo, si esta carta estuviese aquí, esto es una conexión válida, y además también conectaría por este lado, fijaos. Bueno, pues por cada conexión válida de monorraíl recibiré cuatro puntos. Por último, lo que no se conecta son las esculturas. Cada escultura, como esta o como esta, fijaos que aquí hay monorraíl y también escultura, igual que aquí, pues cada escultura me da un punto, ¿vale? Entendido cómo se puntúa más o menos qué quiero hacer, por ejemplo, esta carta llevarla aquí, el monorraíl ponerlo junto, y entonces empieza, como digo, la segunda fase, que es la de deslizar. Le damos la vuelta al reloj y tenemos el tiempo, esto va a la vez, que dure el reloj para deslizar como un rompecabezas, ¿vale? Y mover como buenamente queramos las piezas, ¿vale? Yo soy muy malo con los rompecabezas, lo reconozco. Un poco la idea es ir moviéndolas, ¿vale? Para, por ejemplo, tener aquí el monorraíl completo, o bajo esta, ¿vale? Y puedo colocar esta por aquí, como buenamente quiera. Puedo ir moviendo las cartas formando el parque. Cuando se acabe el reloj de arena, colocaremos a nuestro supervisor, a nuestro jefe, en la zona vacía que queda, ahí. Y ahora, simplemente puntuamos, cogemos la libretilla y, según los jugadores, puntuamos cada una de las rondas, tal como os he explicado, de manera que cada atracción me puntúa dos puntos, el tengo un recinto de seis puntos, tengo dos conexiones de interraíl, ¿vale? Pues cuatro por dos, ocho puntos, y tengo uno, dos, tres esculturas, ¿vale? Tres puntos, más todas las atracciones que os decía. ¿Vale? Anoto mi puntuación, barajamos todo, volvemos a formar el mazo, volvemos a repartir y jugamos una segunda ronda y después una tercera ronda. Al final de las tres rondas, eliminaremos la puntuación más baja, es decir, solo sumaremos las dos puntuaciones más altas. Y el que tenga más puntos habrá ganado. El juego tiene alguna variedad, alguna variación en el manual para que sea un poco más sencillo para jugar con peques, e incluso tenemos un mazo especial de cartas, que son cartas avanzadas. Funciona un poquito diferente y nos permite darle un poquito más de chicha a este Mesozoic.